Entonces a veces este es el método más utilizado, porque a veces despejar variables, tanto el anterior que es igualación o sustitución, consiste en despejar una o dos variables, ¿cierto? Dos veces la misma variable. Entonces a veces despejar variables se complica, entonces el que más se usa es este. De hecho, voy a escribir el sistema posible acá, 2x más y igual a 5, y 5x menos 2y igual a menos 1. Voy a escribir acá también el paralelo, 2x más y igual a 5, y 5x menos 2y igual a menos 1. ¿En qué consiste este método? Que yo digo, cualquiera de las dos variables tiene que eliminar, ¿sí? En este caso voy a mostrar para los dos. Voy a eliminar primero para x, ¿sí? Al lado izquierdo, y acá voy a eliminar para y. ¿Ya? Y para eso, para el que se pueda eliminar, los numeritos que acompañan al x tienen que ser los mismos. ¿Sí? Y si quiero eliminar acá, en el segundo caso, para y, los numeritos que acompañan al y tienen que ser los mismos. ¿Ya? O puede ser que uno sea positivo o negativo, acá lo mismo. Claro, pero tiene que tener el mismo valor en valor absoluto, digamos. 2, menos 2, 3 o menos 3, no sé. ¿Sí? Entonces, en este caso, para que estos numeritos sean lo mismo, ¿sí? Uno lo hace, multiplica. ¿Sí? Y lo hace de forma cruzada. ¿Sí? El de arriba, yo lo he multiplicado por el número de abajo. ¿Sería? 10. 5. Ah, 2 por 5. ¿Sí? Y abajo, por el número de arriba, que sería? 2. ¿Sí? O sea, tengo ese sistema, ¿no es cierto? Y, al multiplicar, ¿qué sucede? Me queda. 5 por 2. 10X. 10X. Más. 5Y. Más 5 por Y, son 5Y. Porque digo, todo por 5, ¿no es cierto? Y 5 por 5. 25. 25. ¿Ya? Y abajo, por 2. 2 por 5. 10X. 2 por menos 2. 4Y. 4Y. Y 2 por menos 1. Menos 2. Menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de este método? Es que, en este caso, el número que multiplica la X para los dos casos es lo mismo. ¿Se ve? Y se multiplica el de abajo con el de arriba, ¿no? De forma cruzada y se obtiene. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que justamente estos que tienen iguales factores se eliminan. ¿Sí? En este caso, ¿cómo lo voy a eliminar? Voy a restarlo. ¿Sí? 10X menos 10X. Chao. Se va. Se va. Este lo voy a restar por el de abajo. ¿Sí? Fíjense que al restar, este va a cambiar de signo. ¿Sí? Porque menos por menos, da más. Da más. ¿Sí? Entonces me queda 5Y. Más 4Y. Son... 9Y. 9Y. Y acá lo mismo. Como este se está restando, cambia de signo, ¿no es cierto? ¿Sí? Es 25. 27. 27. ¿Sí? Y luego tengo que el I, ¿cuánto vale? 3. 3, ¿no es cierto? Porque 9 pasa bien yendo. ¿No es cierto? Y tengo que el I vale 3. ¿Y por qué se sumó el I más 5 con el menos 4? ¿Cómo es la única forma? Lo que pasa es que la guía está todo modificado por un 2. Y después se suman todas las... No, está hecho este caso. Ya. Vamos a mostrar después. 5. ¿Sí? Sí, porque se sigue con la... ¿Sí? ¿Por qué sumó el menos 4Y con el más 5Y? Porque se están restando. Ya, porque tomaría una vez. No puedo ir. Si lo sumo, al restarlo, ¿menos por menos? Es así, miren. ¿Menos por menos? ¿Cuánto vale 5? Sí. Entonces me queda 5 más 4Y. ¿Cuánto vale 4? A ver. Lo que hacen algunos para solucionar ese problema quizás... Entonces vamos a hacer lo mismo acá nosotros. Para que no se complique. Ahí te va. Ya. Tenemos el sistema original. ¿No es cierto? Sí. Entonces dijimos, ya. El de arriba lo vamos a hacer por el número del X de abajo. ¿Cuánto sería? 5. 5. ¿Sí? Y el de abajo por el número arriba. Ya. Entonces, para no complicarse ahí con los signos, entonces multiplique el problema de arriba, pero con signos contratos. Menos 2. ¿Ya? ¿Por qué por eso, perdón? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahora ya tenemos 10, 5Y y más 25. Lo que teníamos acá. Y multiplique el más bajo por menos 2. Entonces, si multiplique el más bajo por menos 2, ¿cuánto me queda? Menos 10. Menos 10, ¿no es cierto? Sí. Porque menos 2 por menos 5 es... ¿Después cuánto sería? Más 4. Más 4Y. ¿Ya? Y después... Es igual a 2. Y es igual a 2. Fíjense que, pues si les decía ahí, queda lo mismo, más menos. Pero ahora, en vez de restar, vamos a sumar. ¿Sí? Si yo sumo, ¿cuánto me da? 10X más menos 10X. Se va a la X, ¿no es cierto? Sí, se está restando. 5Y más 4Y. 9Y. Y 25 más 2. 27. El 9 pasa viviendo y me queda que el Y vale 3. Igual que en los casos de los, ¿no es cierto? ¿Y qué hago para encontrar X? El Y se reemplaza en cualquier ecuación y encuentro el Y. ¿Vale ahí? ¿Y el X cuánto valía? 1, ¿seguro? Ya. Se reemplaza en cualquiera de las ecuaciones. ¿Listo? Ya. ¿Cómo sería de otra forma? En este caso, ¿qué eliminamos? X. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar el Y? ¿Cómo lo haría, eh? O sea, el Y tiene que quedar con el mismo número. Sí. Por tanto. ¿Arriba por cuánto multiplicó? Por 2. Por 2. Por menos 2. Por menos 2, si querés. Ya. Un kilitón por menos 2. ¿Ya no hay 1? ¿Sí? Por 1. Por 1. Abajo. Muy bien. ¿Cierto? ¿Por qué por menos 2? Porque al ira se multiplica por el mismo número que acompaña acá. ¿Sí? Ah, y abajo debería ser por menos 1, ¿cierto? Ahí sí se muestra. Lo que es acelerar para el mismo, porque ya estamos triunados por 1. ¿Sí? Claro. Bien. Perfecto. Ahí tengo mi sistema de oposición. Al curtirarlo por menos 2, ¿cuánto me queda? Menos 2. Menos 4X. ¿Qué más? ¿Qué más? Menos 2Y. Menos 2Y. ¿Igual a? Menos 10. Menos 10. ¿Debajo, por menos 1, me queda? Menos 5. Menos 5X. Más 2Y. Más 2Y. ¿Igual a? 1. ¿Cierto? Y cuando lo igualamos, ¿cierto? Los factores estos que están acá, el 2Y, ¿cierto? ¿Qué está ahí? ¿Qué hacemos? Sumamos. ¿Cierto? Sumamos. Y si sumamos, ¿cuánto me queda? Menos 9X. Menos 9X. Se va a lo Y, ¿cierto? Porque menos 2Y, más 2Y se va. Y menos 10, más 1. Menos 9. Divido por menos 9, me queda que el X, ¿cuánto vale? 1. 1. ¿Sí? Y saco que X vale 1. ¿No? Sí. Fíjense, hay dos formas. En este caso hemos hecho por las dos formas, ¿cierto? En la anterior actividad de tarea. ¿Sí? Y este es el más usado. Y nuevamente, para encorchar el Y, ¿qué hago? Reemplazo hasta X en cualquiera de las dos opciones, y voy a llegar que el Y vale... Es lo mismo que hicimos en los ejercicios típicos. Cuando... Cuando restaurantes tenían los...